Estas fiestas con... Los chistes ven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar. Alguien es tibia, sonidos, y nos esperan a alcanzar jamás. El problema es el que viven al revés, no se trata solo de encoñar. La imaginación debe ser la solución, si los sueños pueden ser verdad. El chiste es luchar al cantación, no debes de dudar jamás. Toda la creación viene de tu corazón, si lo escuchas él te enseñará. Que con el poder de tu mente, todo puedes transformar. Alguien es tibia, sonidos, convirtiendo todo en realidad. Los chistes ven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar. Alguien es tibia, sonidos, y nos esperan a alcanzar jamás. El problema es el que viven al revés, no se trata solo de encoñar. Es muy natural, que el sueño es tibia, nunca debes de desesperar. No pierdas la fe ni un instante, nunca dejes de luchar. La imaginación debe ser la solución, la manera de encontrar la paz. Es cuidar que todos tus sueños le hagan bien a los demás. Alguien es tibia, sonidos, convirtiendo todo en realidad. Los chistes ven, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar. Alguien es tibia, sonidos, y nos esperan a alcanzar jamás. El problema es el que viven al revés, no se trata solo de soñar. Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejen de soñar. ¡Ay, muchas gracias, amigos! Y ahora utilicen su imaginación.